La gente dice cosas siempre Dicen cosas, a mí me hacen muchas gracias los comentarios que veo muchas veces Porque es normal, habla, comenta, dice Pero yo digo una cosa, no le hagas caso a nadie Si yo como soy, lo que hago y lo que siento lo canto Nada más que usted tiene que quedar con lo que yo canto Lo demás es comentarios que dice la gente ¡Bien! 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 La gente que no se sabe con el que se lo venía de ti Que me amó desde la luz que cada noche me cuervo y sufrir Soy un romero, un marido con una gana Que me va a aplicar a los pies, la brilla que la va a olvidar La gente que me dice, lo que me sale de la nariz Que lo juicio no me hagas caso, ni que la ve con lo que te canto Le canto de los puestos, yo le canto a tu carita Para mi la más bonita Y le canto a los corones, que dibujan los visones Pero yo le canto a la fría, propietaria de mi alma Y me busco la alegría, por lo que compro suelta Para buscarle la vida, para hacerla en mi camino De nuestra cotidiana, no necesito un chillo Con el tecino un chillo Con el tecino un chillo Y me busco la alegría, por lo que compro suelta Y me busco la alegría, por lo que compro suelta Que cada noche me cuervo y sufrir Son las cosas que yo le canto a tu carita Y me busco la alegría, por lo que me sale de la nariz Pero tu niña te haga caso, yo le canto a tu carita Que cantando de los puestos, yo le canto a tu carita Para mi la más bonita Y le canto a los corones, que dibujan los visones Que yo le canto a la fría, propietaria de mi alma Y me busco la alegría, por lo que compro suelta Con la buca y de la vida, para ser de mi camino Con el tecino un chillo No necesito un chillo No necesito un chillo No necesito un chillo Que me busco la alegría, por lo que supongo la alegría La alegría, por lo que me sale de la nariz Pero si te lo arrastras o no, y quédate con lo que te canto Yo te canto a mi nariz, para ti la vas bonita Y te canto a los colores, que dibujan los libros Yo te canto a la luz de la noche, con siete años de vida Y de un con la alegría, con los besos de entrar Para buscar y tener vida, para ver mi nariz Pero si te lo arrastras o no, y quédate con lo que te canto Yo te canto a mi nariz, con lo que te canto Yo te canto a mi nariz, con lo que te canto